Revió una vez un hombre que sabía cómo burlar al tiempo. Era capaz de dar vida a las cosas inertes que parecían muertas. Transformada en la belleza efímera de lo salvaje y lo volvía arte, perenne. Este hombre vivía alejado del mundo en uno de los valles más remotos de la Tierra. En una de las soledades más puras. En una de las verdades más silenciosas. Cada rincón de mi hogar contiene su presencia. Él es quizás el recuerdo más grande que hay en la vida de mis padres. Sin él no serían como son ni yo como soy. Aún así no lo puedo recordar. No lo puedo recordar. La verdad es que no lo puedo recordar. Hela fascinating gente en la vida. Gracias.